Al grito de Yo si le voy, le voy a la vida, decenas de manifestantes pro vida iniciaron la marcha en favor de la vida a la mujer y la familia en Izúcar de Matamoros, la cual partió del Centro Integral de Servicios y llegó hasta el Monumento de Mariano Matamoros, donde varias personas expusieron su punto de vista del por qué están en contra del aborto. Familias enteras, jóvenes y gente de la tercera edad tomaron el color azul y blanco para que la sociedad Izúcar volteara a verlos, y así a través de firmas que recabaron durante la marcha, demostrar que la ciudadanía está en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización del aborto. Alrededor del 60% de las personas que estuvieron en la marcha eran jóvenes, los cuales gritaban entusiastas porras a favor de la vida, hondeando sus banderas con fuerza para que la gente curiosa que se detenía a verlos pudiera ver el mensaje que ellos tenían sobre decir no al aborto. El objetivo de este movimiento fue mostrar a las mujeres que están pensando en abortar que tienen otra opción, que no están solas y pueden buscar ayuda en alguna asociación que les puede brindar el apoyo para seguir adelante con su hijo. Porque también viene el miedo de qué voy a hacer después de que tenga a mi hijo, cómo lo mantengo, dónde lo llevo a que lo cuiden, las guarderías es importante, pero sobre todo darnos cuenta que estas mujeres necesitan que alguien las sostenga, que alguien realmente les dé alternativas de solución. Destacó la importancia de que las mujeres sepan que hay alternativas para aquellas que se embarazan y no saben qué hacer o de qué manera manejarlo, sobre todo cuando la gestión llega de manera inesperada. Es importante que se hagan leyes, que se hagan reformas, programas en donde le ayuden a la mujer antes del embarazo, durante el embarazo y después del embarazo. Uno de los argumentos de las defensoras del aborto es que algunas de las mujeres son violadas y obligadas a tener a sus hijos, producto de ese abuso. Ante esto, Vega Maldonado recomendó denunciar, pues muchas de ellas esconden este hecho por vergüenza. Muchas de estas niñas, de estas mujeres que son abusadas, te pueden decir muchas veces en el consultorio es que yo no quería abortar, yo lo que quería es que tuviera un castigo a esa persona, porque la culpa no la tiene mi hijo, la culpa la tiene la persona que abusó de mí. Entonces creo que es eso, les pintan de verdad el aborto como una solución cuando no lo es. Se debe hacer un tratamiento a las personas, tiene que hacer este seguimiento. ¿Hablan de que no quieren que suframos las mujeres? Señores diputados, diputadas, no saben el dolor que están provocando en las mujeres que van a abortar. Yo sí lo sé. Y por eso estoy aquí defendiendo la vida.